¿Quieres dedicar algo en el vídeo? Es mi cumpleaños, soy el conejo y muy bien, muy feliz con mis 13 años. Equipos y chavales, estamos en un nuevo vídeo, estamos aquí en Inovos, en un parque de aquí. Aquí se puede hacer bastantes bordretas y cosas guapas y hemos quedado con un grupo que se llama Los Silks, Perros a picar, nos dejamos por aquí. A ver si vienen ya, dentro de 5 minutos no han visto que vienen y vamos a practicar aquí bordretas, después miramos unos parques allá por dentro del pueblo, que si puede hacer un vídeo bastante guapo y bajamos por ahí. ¡Dentro! Aquí hay cachondo ellos. ¡Por ahí vienen! ¿Estos son? ¿Estos son? ¿Estos son? ¿Ves? ¡Pero ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Hola! ¡Hola hombre! Bueno chavales, estos son nuestros amigos de Inovos y bueno chavales, pues vamos a ir ahora a saltar a los chicos que suelen ir a saltar a ellos, que me han dicho que están bastante guapos y bueno si queréis ir a hacer algo para el canal o no sé. Pues tenemos una cuenta en Instagram que se llama deshield-pk, yo soy Agustín Manuel y este es el conejo. Y bueno chavales, pues vamos a saltar. Y bueno chavales, pues vamos a saltar. Y bueno chavales, pues vamos a saltar. Well, were you guys? But I'm okay. But I'm okay. But I'm okay. But I'm okay. I'm okay. And so your friends it was nice to meet them But I hope I never see them again. Yeah, yeah. I know it breaks your heart. Come on you, I moved to the city and I broke down car and. Four years no goals. Now you're looking pretty in a hotel bar and. Es que te lo sugería, mi amor. Madre. ¿No? ¿No puede hablar? ¿No? ¿No? ¡Suscríbete! 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 990 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!